Hola Erlín, aquí la tenemos a Piñata, feliz cumpleaños, que Dios le bendiga y le dé muchas bendiciones, le queremos mucho. Hola Erlín, felicidades, le damos gracias a Dios porque está cumpliendo años, porque está bien, porque tiene al niño, y le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que le ha dado y muchas más que tiene que esperar en el nombre del Señor. Dios lo bendiga y gracias por cuidar a mi hermano y al niño. Adiós. Adiós.